Hola gente hermosa, ¿cómo están? Muy buenas tardes, días, noches, saludos a todos donde quiera que nos estén viendo. Y bueno, pues, vámonos con nuestro video de la semana. Esta semana vamos a hablar específicamente de lo de la vesícula biliar. La vesícula biliar que es un aliado del hígado. Podremos decir que es como su ayudante, vamos a decirlo así. No, no son términos médicos, yo lo sé, yo no soy doctora. Todo lo que yo les enseño es por conocimientos que me han traspasado anteriormente, por lo que he investigado y lo que trato de seguirme preparando. No soy doctora, pero bueno, les comparto esto. Vamos a hablar de la vesícula biliar como si fuera un auxiliar, un ayudante del hígado. El hígado hace muchísimas funciones, son más de 500 funciones las que el hígado hace. Su principal función es el filtro más grande de nuestro cuerpo. Todo lo que tú comes, te pones en la piel, hueles o todo lo que toca tu cuerpo va a pasar directamente primero por el hígado. Y después el hígado va a hacer su función de separarlo, en fin, todo eso. Ok, sin tanto lío, una de las funciones del hígado es crear bilis. La bilis se la va a mandar a la vesícula. ¿Para qué? Para que la vesícula la aguante ahí. Es como que toma la reserva. ¿Para qué? Para cuando la digestión o el proceso de digestión se esté dando, entonces tú vas a liberar esto conforme te lo vayan pidiendo. Entonces vamos a pensar que es un tipo de ayudante, pero como de almacén también, porque le está dando ya la bilis procesada. Bueno, ¿qué pasa cuando nuestro hígado no está filtrando bien? Pues por supuesto que va a dejar ir sucio, ¿verdad? Lo que tenía que sacar bien limpiecito no va a salir limpio, va a salir con un poco de residuos, de cositas ahí que no deberían ir exactamente a cierto lugar. Pero pues así pasa, o sea, el hígado no está funcionando, muchas cosas se empiezan a mover. Entonces la vesícula con esto empieza a recibir su bilis y otras sustancias que no pertenecen a ella y que poco a poco se va haciendo como tipo de sarro, como una constricta, va formando piedritas, llamados cálculos, o simple y sencillamente va haciendo como un tipo de lodo, que es como tierrita, con agua. Bueno, pues eso es lo que pasa con la vesícula. ¿Cuáles son los síntomas que esto puede ocasionar en nuestro cuerpo? Bueno, pues uno de ellos y el como el más notorio es que te va a dar un dolor en la boca del estómago, que está más o menos por aquí, por aquí sí, la boca del estómago. Esto puede ser antes o después de comer, no importa el orden, pero un dolor en la boca del estómago constante, ponle atención porque tu cuerpo te está hablando. Otro síntoma es un dolor que empieza, nada que ver, pero es un dolor que empieza del lado derecho, en el hombro y avanza hacia la espalda. ¿Qué tiene que ver? Yo pensaría que era un pulmón, ¿verdad? Pero no, empieza aquí y se siente como reflejado a la espalda. Otro síntoma es que tienes náuseas. De la nada tienes náuseas. Tu cuerpo también ahí te está diciendo que algo está mal, ¿verdad? Bueno, náuseas. Por consecuencia, en muchos casos llega a haber vómitos. De la nada. No es que estés embarazada o los hombres que, obvio, no se embarazan, pero que dicen, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, pues, ojo, señores. El cuerpo está lanzando mensajes para que lo chequen. Bueno, esos serían algunos de los síntomas. Otro también y muy importante es cuando acabas de comer y tu estómago nada más ves cómo se va inflando solito y de la nada. ¿Qué es esto? Bueno, pues, es que hay algo ahí que no le cayó. No, la comida puede ser que no le caiga. Esto también se debe a muchas razones. Puede ser que seas incontinente al gluten, que quiere decir que no puedes, tienes una alergia, no puedes comer ningún tipo de harinas, carbohidratos, y tú no sabes y lo sigues consumiendo. Puede ser también que consumiste lácteos y los lácteos no son buenos para tu organismo tampoco. Especialmente cuando alcanzamos una cierta edad. Si ya no somos niños, ya los lácteos no son muy aconsejables para los adultos. Bueno, este, en fin, una vez que ya vimos todo este tipo de síntomas, entonces lo primero que tenemos que hacer es ir al doctor. ¿Por qué? Porque el doctor te va a mandar a hacer estudios, va a cerciorarse que efectivamente algo, ¿qué es lo que está pasando ahí dentro? Puede ser el hígado o puede ser directamente la vesícula. Bueno, pues una vez que tengas reconocimiento de esto, ya el doctor hará su parte. Te va a dar su tratamiento y, en fin, ahí lo vas siguiendo. Pero, independientemente de que tomes este remedio natural o vayas por el remedio del doctor o decidas tomarlos los dos a la par, lo primero que tienes que hacer es cambiar tu alimentación. Es muy importante, todo lo que nos metemos a la boca va a reflejarse en tu cuerpo, para bien o para mal. Entonces, hoy por hoy, los carbohidratos, pues no sé, pero se ha convertido como en un enemigo número uno. Hablo persona por mi persona, hablo por mí misma y si les puedo decir los carbohidratos, yo los quiero, pero ellos a mí no me quieren. Yo los amo, es más, porque me encantan, pero ellos a mí no. O sea, nos vemos y olvídate. Se convierten en azúcar, altera el azúcar, me infla el estómago porque tengo esta enfermedad, se llama celiac, que es producido porque consumes carbohidratos que contienen gluten y el gluten, tú eres alérgica al gluten. En fin, es mucha información, no quiero marearlos. Conclusión, con este tipo de bebida, lo que vamos a hacer es mantener nuestro organismo, nuestro hígado principalmente y la vesícula en buen funcionamiento. ¿Cómo? Vamos a ayudar a que tenga buen funcionamiento y esto va a ser tratándole, dándole armas para que pueda limpiar bien. Si tu hígado está funcionando bien, podrá hacer las 500 o más funciones que acostumbra hacer durante el día. Recuerden que siempre les voy diciendo, esto es una cadenita. Sí, si el hígado no jala bien, te va a afectar la vesícula, te va a afectar los riñones, te va a afectar el colesterol, te va a afectar el azúcar, la glucosa, en fin, es una cadena. Vamos entonces por partes y vamos poniendo en orden uno a uno. Bueno, vámonos con estos ingredientes. Es súper fácil. Esto es como una medida de mantenimiento. Así como limpias tú el fregadero cuando lavas los trastes y te cercioras de que todo lo sucio se vaya, bueno, pues así lo vamos a hacer, pero con los otros. Tú no lavas los trastes un día y los dejas otros 20. No, es periódicamente. ¿Cómo vamos a hacer esto? Esto lo podemos tomar tres veces a la semana si no tienes nada y es solamente como medida preventiva. Créeme que hasta te puede ayudar a bajar de peso. No es a estas alturas a mí lo que menos me importa es lucir como una Barbie. Lo que me interesa es tener salud y que mi cuerpo funcione correctamente. Yo creo que si tú estás compartiendo esa idea ahora conmigo, bueno, pues sabrás que la salud es más importante. Entonces, esto es jugo de limón. Le vamos a agregar la misma cantidad de aceite de olivo. Traten de conseguir el más virgen, el más puro, el que nunca haya pecado. No, no digo este, el que, el más orgánico. Eso. Porque es lo que vamos a consumir. Recuerda, todo lo que tomamos se ve reflejado en nuestra salud. Entonces, misma cantidad, mismo, misma cantidad de limón, misma cantidad de aceite. ¿Qué tipo de limón? Yo tengo verde. Tú tienes amarillo, ponle el amarillo. Tienes del color que tú gustes y mandes, pero limón. En este caso, mi limón está grande, suficientemente bien jugosito. Mira cuánto jugo. Pero si tú tienes de los pequeñitos, de esos bien chiquitos que luego no sale nada, bueno, pues dale dos o tres. Mira más o menos la cantidad. Y tú ves, es como un centímetro arriba de este vasito. La misma cantidad se la ponemos de aceite. Ahorita les voy a enseñar el procedimiento. Vamos. Bueno, pues ahora sí, ya tenemos nuestros ingredientes. Vamos a repasarlos nuevamente. Jugo de un limón, verde, amarillo, del que tengan. Y la misma cantidad, exactamente, de aceite de olivo. Yo le voy a poner una pizquita de sal. Ahí está ya también. Entonces, pues esto es súper fácil. Lo único que hacemos es mezclarlo. Ahí está. Y le vamos a agregar su cucharadita de sal. Ahí está. Lo movemos bien. Y esto lo vamos a beber todos los días. Si estoy enfermo y tengo cálculos, pues me lo voy a tomar todos los días por dos semanas. En ayunas. No te preocupes. Mucha gente va a decir, ese limón me va a fastidiar y me va a dar gastritis y todo eso. No, no es cierto. No te da gastritis. No te da nada. Incluso hasta te va a ayudar con ese síntoma. Bueno, gente hermosa. Pues, ah, perdón. Antes de que se me olvide. Si tú eres de las personas que solamente por mantenimiento, hazlo dos o tres veces a la semana. Regularmente, cada semana. Y vas a ver cómo tú vas a sentir la diferencia. Otra cosa, para los que tienen el cálculo, toman esto y después de 30 minutos no pueden comer nada. Esto es regla general. Lo toman en ayunas. Dejas pasar 30 minutos y puedes tener tu desayuno regular. Para los que tienen cálculos, y esto es solamente un tip extra. Ahora, toman su menjurgés té, dejas pasar 30 minutos y después empiezas con un té. El té que más te guste, que más te agrada, empieza a romper tu ayuno con eso. Y bueno, después de eso dejas pasar mínimo unos 20 minutos y puedes tomar tu desayuno como lo haces regularmente. Gente hermosa, los dejo con esto y espero que sea de utilidad para ustedes. Saludos a todos. Bye, bye.